Este año ha sido un año de aprendizaje, un año de compartir con ustedes. Por eso les agradecemos por seguirnos, por acompañarnos, por darnos sus sugerencias. Y hablando de sugerencias, bueno, pues tengan las nuestras, ¿no? Hay muchas más, pero son unas cuantas de las cuales nosotros queremos llegar a ustedes para simplemente compartirles. Las otras bandas, bueno, que han sacado material y no están en este, llamemos, listado, bueno, pues seguiremos compartiendo su música. Este listado no tiene un orden específico, es aleatorio, solamente son las propuestas con las cuales nosotros nos hemos sentido identificados, ¿no? Esperamos sus sugerencias, deseamos que nos acompañen, siempre acompáñenos, entren, descubran, entren a YouTube, ¿no? Entren a Ecuasonica y van a ver todos los videos que hemos hecho. Si Perú tiene a Susana Vaca, Colombia tiene a Toto la Momposina, México a Lila Downs y Malía Omuzangaré. Grandes, enormes voces, bueno, Ecuador tiene a Mariela Condo, la voz de oro, ¿no? Una voz angelical. La querida Mariela siempre trabajando, siempre inquieta de un lado al otro, incansablemente trabajando en un nuevo trabajo que se titula Al Viento. ¿Por qué Al Viento? Conversábamos con Mariela hace algunos semanas y nos contaba, bueno, hoy la música es todo digital, es todo impersonal y así su disco es Al Viento para todos, ¿no? Entonces nos ha regalado ya unos videos, Amapolita. Cristian, hay otro video que nos dio, ¿no? Amapolita solo también y otro que lo pueden ver en su página en YouTube o también en Ecuasonica. Así que les dejamos con esta preciosa voz, una voz muy representativa de nuestras culturas, de nuestro país, para el mundo, Mariela Condo. Bueno, somos conscientes que la tecnología de una manera nos ha ayudado a acercarnos, a acercarnos culturas, también a poder hacer la música que sea más fácil de producirla, pero al mismo tiempo se ha hecho como impersonal. Ahora todos los músicos, bueno, suben su música a las plataformas, a diferentes plataformas, no vamos a decirlo porque ustedes ya conocen, y uno va y busca en las plataformas y tiene la música que quiera, ¿no? Pero el objeto que era apreciado para los que somos coleccionistas, digamos, los que amamos tener eso, ya ha desaparecido. Es así que los discos ya no se los encuentra y es un poco lamentable porque un disco, un disco tiene, tiene textura, un disco tiene figura, tiene color, tiene olor. Y es ese ritual, ¿no?, de abrir el celofán, sacar el disco, ver con qué disquera está, qué año, quiénes colaboraron y un fin de información. Diego Recalde, quien es el frontman de We and the Machine, fue parte de Human Sea, entre otros tantos proyectos, creó esta disquera para ISO modular, para dar cabida a, bueno, muchos que hacen, sobre todo, música electrónica. Estos son los formatos que él propone. Y si tú quieres hacer solamente un EP, bueno, aquí tenemos. Este es un EP, ¿no? Es el trabajo de colección más el código personalizado en el cual tú puedes bajarte la música. Han cambiado el formato, sí. Ya no hacen los CDs porque nos resulta muy, muy costoso, pero nos dejan un objeto de colección que también usted puede deleitarse haciendo el ritual de abrir el empaque, ¿no es cierto? Va con su nombre, va muy personalizado y lo retira. Entonces esto es una obra de arte, es un objeto de colección y al mismo tiempo es la música. Bueno, Crystal Abbott es una chica productora porque hay que diferenciar en la música electrónica el DJ o el pincha discos o el que va con los tornamesas a mezclar la música, ¿no? Con la diferencia de los productores o la música electrónica de autor que con sus máquinas y sus programas crean la música. Entonces, Crystal Abbott viene de ese mundo, de un mundo bastante subterráneo y gracias al trabajo de We and the Machine que hace un par de años crearon esta disquera que se llama Paraíso Modular, crearon estos preciosos trabajos. Y Crystal Abbott nos ha regalado algunos trabajos este año, fue la gran presentación de este disco, Polen. Les invitamos a descubrir y a disfrutar buenos exponentes de la música electrónica hecha aquí en Ecuador. A veces tenemos un concepto un poco erróneo de lo que es la música electrónica, muchos piensan que es el boom, 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 boom. Bueno, ese es el tecno. La gran madre es lo electrónico, es una gran esfera del cual se desmembran un montón de estilos. No son géneros, estilos, ¿no? Por ejemplo, viene el house, el jungle, el drum and bass, el breakbeat, el beat, el minimal house, y tantos otros, ¿no? Que es muy grande de enumerar. También hay una propuesta electropop, dance, muy bailable, muy viajable, nos hace viajar, soñar. Es un electropop, ¿no? Alien, alien electropop, a cargo de Isaac Seas y Vera, más bailable con dance también, ¿no? Y eso viene a alegrarnos, es una banda, no son DJs, es una banda que utilizan sintetizadores, guitarra, bajo y batería también, ¿no? con una voz muy femenina, muy etérea, la voz de Vera, la cual nos lleva a descubrir unos paisajes muy melódicos. Eso me recuerda mucho a esta banda Oscar and the Wolf, así que pueden chequearlo, y más o menos, no sé si el término es comparar con lo que hace Alien, electropop. Y uno de los trabajos imprescindibles de este año, una artista que ha estado súper vigente este año, moviéndose, no solamente por la música, sino por su actividad, su compromiso con la realidad, con lo que está pasando, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Estamos hablando de Mariela Espinosa y su trabajo alterno, aparte de Moon, obviamente, señor Maniquí, que ha tenido muchas propuestas de mucho valor, de mucho peso, una propuesta con un gran condumio, algo que nos hace reflexionar, mucha reflexión, en este proyecto que se llama Abrete Sésamo, donde junta o donde investiga ocho poetizas, mujeres y transensuales, que coge un poema de cada uno de ellas y los musicaliza, un proyecto precioso. Y les invitamos a ver ese video cargado de mucha reflexión. Son un video donde tenemos que prestarle mucha atención al contenido, que colabora en este video con Marinés Sánchez en el cello, Denis Santos en los teclados y obviamente con la poderosa y mágica voz de Mariela Espinosa. Este año ha sido año de cumpleaños, de celebraciones, de onomásticos. Es así que 20 años de la película Una ópera prima de Sebastián el Cordero, Ratas, Ratones y Rateros, donde la banda sonora se incluía buenas bandas, ¿no? Por ejemplo, Tanque, Los Peros Callejeros, Salimileto, El Retorno de Exxon Valdés, estaba Sergio Sancoto también. Sobrepeso. Sobrepeso. Un soundtrack como para... Un soundtrack que no debe faltar en ninguna biblioteca de la música ecuatoriana. Pero también quien cumplió años, cuarto de siglo, es esta banda. Una banda ícono de la música ecuatoriana, de lo que se califica como el rock libre ecuatoriano. Se hizo la producción de la reedición del disco 3 en una edición de lujo, ¿no? Remasterizada. Un disco, gracias, de colección. Edición limitada. Este disco es muy importante para la banda y para la música porque es el último disco que grabó el jefe Jaime Paul Segovia. Fue luego de haber grabado este disco cuando fue lanzamiento ahí en la cantina, ¿recuerdan? Dos días después Paul nos dejó, ¿no? Entonces, este disco es un disco ya monumental de la banda, un sonido ya mucho más fuerte, mucho más experimental de lo que quería alcanzar Salimileto. Y es por eso que, bueno, nos atrevimos a hacer la edición de esta joya, ¿no? El 3. Un disco remasterizado con un bonus track de regalo. Bueno, temas que han marcado que se quedan en las sienes es El viaje. Porque además hay una, no sé, una paradoja cuando Paul interpretó este tema, El viaje, en el lanzamiento de este disco en el año 2003. No sé si fue una premonición que él dijo, bueno, es la última vez que voy a cantar este tema. Y fue la última vez. El viaje. Aquí también se encuentra ese tema que es el himno de protesta que se transformó. básicamente en el himno protesta de la música. El tema aguanta. Y al revés. Todo empezó al revés entre los tres. Así que muy recomendado este disco. Ecuasonica tuvo el gusto y el privilegio de haber hecho la coproducción del disco 3 de Salimileto. Así que festejamos los 25 años de esta banda de culto, esta banda mítica, representante del rock libre ecuatoriano. De las cosas positivas y que nos dejaron un recuerdo o nos dejan un recuerdo permanente que pasaba en este 2019 fue la proyección ya de un trabajo que duró unos dos o tres años, un trabajo visual, un documental hecho por David Holguín Wagner. Estación Polar, pues, ¿no? Creo que marca un antes y un después de lo que significa guardar memoria de nuestros artistas, porque no hay mucha memoria. en cambio este trabajo que recoge 25 años de trayectoria de un movimiento alternativo, de un movimiento subterráneo, de una de las más importantes bandas de la escena independiente también, como es Mamá Vudú, se ve reflejado aquí en Estación Polar. Trabajo donde podemos ver a tantos artícipes de la escena, está Mayra Ben Alcázar, están miembros de muchas otras bandas dando sus testimonios. Ese trabajo se hizo justamente para guardar memoria, para resalzar el trabajo que esta importantísima banda ha hecho, Mamá Vudú. Así que muy recomendable y gracias a David por habernos regalado esta joya, Estación Polar. Bueno, uno de los trabajos que también nos ha apasionado porque lo conocimos desde que empezó hace un par de años ya esta propuesta, ¿no? Frailejones. Al principio fue solo el Roger y Casa con Andrés Caiseo, un dúo. Es música muy personal, muy íntima, cosas que quería contarnos Roger, ¿no? Roger y Casa, quienes no le conocen, bueno, pues un gran músico, un gran ilustrador, fue, es, el guitarrista, vocalista de Mamá Vudú y recuerdan esta propuesta, MUNDOS. Hermosa propuesta, ¿no? Este, este trabajo lo integró también con Andrés Caicedo y Denis Santos, que, bueno, hay músicos que por diferentes circunstancias, sus propuestas las dejan en stand-by, otras las terminan y continúan haciendo música. Roger continúa haciendo música y nos regala ahora frailejones. Pero algo muy interesante que pasó también es que luego se sumó uno de los grandes globetrotters de la música del Ecuador, Alex Alvear. Miren el peso que tiene esta banda frailejones. Roger Icaza, gran diseñador, ¿no es cierto? Roger Icaza, Andrés Caicedo de Guardarraia, Alex Alvear de Guanyu Tatóni y que muchos lo conocemos. Entonces, ahora nos regalan un precioso trabajo. Noches en Vela y Mares de Luz. Ahora, bueno, ya las bandas ya no lanzan álbumes completos, sino lanzan temas. Entonces, lo curioso, lo particular es que todas las bandas lanzan un tema después de un mes otro tema, lo ponen en las plataformas para poder escuchar música y luego lanzan el álbum completo, ¿no? Así que los temas de frailejones ya lo pueden bajar o ya lo pueden escuchar digitalmente. Las jóvenes propuestas que Cuasónica ha padrinado también están presentes. Por ejemplo, Stil Anonymous sacó su disco Crónicas, una banda de un rock alternativo. Esta banda fue elegida como, bueno, pues ganó ese concurso de guerra de bandas que hacen unos muy buenos amigos del 1865, el Museo del Rock. Ellos fueron los ganadores, sacaron un disco, han tenido giras, giraron por Cuenca, Quito, en algunos lugares, también tienen unos videos y bueno, siguen trabajando ya en un nuevo disco, Stil Anonymous. Y de las bandas jóvenes, pero no tan jóvenes ya, que ya tienen un buen recorrido y de las cuales no podemos dejar de mencionarles, más bien sugerimos a que escuchen su música, vean sus videos, está lo nuevo de Paola Navarrete, por ejemplo, el disco que sacó Lola Boom, un disco en vinilo de muy altísima calidad, estos muchachos que cada vez nos sorprenden, cada vez en sus trabajos vienen con una madurez ya, y la Máquina Camaleón, una banda ya de tinta internacional que hace bien las cosas, sabe cómo hacerlo. Ahora vemos que Paola también está en la Máquina Camaleón, Paola Navarrete, y eso le ha dado un toque especial, le ha dado un brillo también en las voces, así que muy recomendada a estas bandas. Uno de los trabajos más interesantes que apareció este año también, la tunda, la tunda, siempre la música tradicional tenía que estar presente, ¿no? Bueno, es un trabajo de bambuco, andarele, mapalé, la música afro que se produce en este país también, de marimbos a la tunda, y esto está a cargo de quién, de Lenin Estrella, un conocido músico, investigador musical, y Kevin Santos, ¿no? quien acaba de ganar un premio también allá en Colombia como uno de los mejores marimberos. Este disco se acompaña de este libro en el cual cuenta, pues, mucha historia de los géneros tradicionales y de la música también, lo que es la bomba, el andarele, el mapalé, el bambuco. A más de conocer, disfrutar la música afro que tenemos en este país, vamos a conocer mucha historia en este libro, mucha investigación y también viene acompañado de muchas notas, ¿no? Vamos a descubrir cómo son hechas las canciones. Así que, muy recomendado este libro que se titula de marimberos a la tunda a cargo de Lenin Estrella y Kevin Santos. Queremos presentar con mucho orgullo, con mucho cariño, con mucho respeto a un artista que lo conocimos hace tantos años y que ha tenido una ebullición como la espuma y nos da mucha satisfacción para la escena musical y para todo el Ecuador en sí. Un artista con una humildad, con un carisma, con un profesionalismo que aquí en Ecuasonica lo queremos bastante. Estamos hablando de Mateo Kikman. Lo conocimos hace tantos años con su propuesta Maki, ¿no? Y, bueno, ¿recuerdan este disco? Respira, donde hubo un excelente video lluvia, ¿no? y de la mano de un muy apreciado y querido también productor como es Ibis Flies, Mateo catapultó para el mundo ahora. Ha tenido muchas presentaciones en tantos festivales del mundo, el Ollapalooza, en Colombia, en Europa y ha dejado muy en alto la música que se produce en Ecuador. Este año ha sido muy gratificante para Mateo, ya que, a más de haber girado en muchos escenarios del mundo, Mateo compartió escenario y produjo un trabajo con Santolalia, ¿recuerdan? ¿no? Hizo un precioso video también. Para algunos que no conozcan quién es Gustavo Alfredo Santolalia, bueno, es un músico multi-instrumentista argentino, creador de ese proyecto de New Tango, Electro Tango Bajo Fondo, bueno, es de la vieja guardia, ¿no? Que ha participado con, bueno, pues, con tantos músicos, ha producido a tantos grupos, a Cafeta Cuba, ha hecho música para bandas sonoras, por ejemplo, Babel, lo cual los llevó a ganar dos Oscars, también ha estado nominado para los premios Grammy, bueno, Gustavo Santolalia es un grande, es un referente de la música, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pocos artistas han tenido la posibilidad de juntarse a ese gran productor, ese gran visionario, como es Gustavo Santolalia. Mateo Kingman compartió con él, produjeron un video muy, muy hermoso que lo podemos ver, se titula Último Aliento. Dentro de los trabajos de Mateo, bueno, podemos comunicarles que ya desde los primeros días de enero pueden encontrar su vinilo que se titula Astro, producido por Aya Records, quien es la disquera a la cual él pertenece y la cual, bueno, pues ha gestionado todas las tocadas que Mateo ha tenido en todo el mundo. También les comunicamos que en enero él lanzará en el Teatro Sucre su vinilo, Astro, y dará un concierto audiovisual. Bueno, y quiero agradecer personalmente a ese gran equipo humano, comprometido, que lo pone siempre mucho cariño, compromiso y responsabilidad de Ecuasonica. María Fernanda Gallo, Cristian Taco, Nico Arauz, Nacho Gómez, y bueno, quien les habla su amigo, Hernán Guerrero, esperamos que este año 2020 tener más propuestas, que sí las hay, esperamos sus sugerencias, deseamos que nos acompañen, siempre acompáñenos, entren, descubran, entren a YouTube, entren a Ecuasonica y van a ver todos los videos que hemos hecho, cosas que, bueno, pues nos, es un feedback, nos interesa de parte y parte.